qué pasa cracks hoy les vengo a enseñar este nuevo pack que se acaba de filtrar hace unas horas entonces pues es el pack de batman y pues nada son los picos en la la delta así como la mochila y su pantalla de carga de esta skin pues nada esta sería la pantalla de carga este sería como se vería en la taquilla o en la tienda como quieran decírselo y pues eso sería todo el precio no todavía no está confirmado este es un como borrador pero lo que al parecer si es seguro es que va a ser en pavos no en dinero real y pues nada gracias sería que dejaras un buen like te suscribirás si eres nuevo en el canal y comentarás qué te pareció este nuevo pack y pues nada gracias